En sillas operativas tenemos las mejores ofertas, tenemos los mejores productos, obviamente a los mejores precios. En este momento les presentamos una silla operativa y una silla ejecutiva. Esta silla es un color gris con terminados blancos igual que esta. Vean nada más, están realmente fenomenales. Y las tenemos ahorita a un super precio. ¿Qué te parecen? La verdad es que están muy padres. He visto tus videos en Facebook, en TikTok, en tu página. Pero, ¿dónde podemos verlas? A mí me gustaría probarlas, me gustaría verlas así como ahorita, sentarme. Ya ves que de la vista nace el amor. ¿En dónde podemos verlas? Pues eso es sencillo. En la Ciudad de México nos puedes encontrar en el nuevo bazar Pericuapa. Es un centro comercial muy, muy bonito. Tiene tres niveles. Puedes encontrar cientos de locales. Y tiene estacionamiento y tiene elevador. Entonces es la máxima seguridad que puedes tener en el sur de la ciudad, en Villacuapa. También nos puedes ver en, puedes probar estas sillas en la Colona Roma. Estamos con un distribuidor de cómputo, el más importante que te arma las computadoras. Su nombre es Super Multicomputadora. Si estás sobre Insurgentes, Insurgentes 300, es una opción realmente espectacular. Y también tenemos estas sillas. Las podemos ver, las podemos probar y nos la podemos llevar adicionalmente. Si te preguntas en dónde más, también estamos en el Estado de México, en Ecatepec. También estamos en Pachuca. Las puedes ver en Guadalajara. Las puedes ver y probar en Aguascalientes. Y también en, que las puedes ver en Cuernavaca. O sea, todos esos lados. ¿Qué te parece? No, pues muy padre. La verdad es que puedo ir a cualquiera de estos puntos de venta. Y podemos en un momento dado probarlas. De la vista nace el amor. Pero también vi en tus publicaciones que podías mandarlas a domicilio, ¿no? Como así es. En un momento dado, nos mandas un WhatsApp. Nos mandas tu dirección. Y te la llevamos a tu domicilio. Sin costo. No la pagas al recibir. ¿A poco no está padre? Todo eso lo pueden encontrar aquí. Aquí en sillas operativas. Donde la vida es como te sientas. Recuerden, pueden pasar por su silla. O se la podemos mandar a su domicilio. Estamos en sillas operativas.